Bueno gente, acá estamos con otro vídeo reflexivo. Hoy estuve mucho tiempo pensando para mis adentros cómo me iba sintiendo, cómo lidiar con esta situación del rechazo y se me ocurrió ir comparándolo con la lluvia. Que sentirse rechazado o lidiar con el rechazo es como caminar bajo la lluvia sin paraguas, incómodo, frío, a veces abrumador. Pero que uno a pesar de todo tiene que ir construyendo emocionalmente su propio paraguas de la lluvia, de esta lluvia, con energías positivas, con el sentirse yendo para adelante, siempre te raza en un casótano a pesar de todo. Entonces creo que cada gota que te va cayendo es una nueva oportunidad para nutrir algo nuevo, más allá de la crisis y más allá de ese momento de sentirse rechazado, ya sea desde lo laboral, desde lo personal. Creo que aplica a cualquier ámbito de la vida. El rechazo en sí mismo no es un reflejo de tu valía, es simplemente una señal de que algo diferente te va a esperar y encontrar ese algo diferente o iniciar esa búsqueda de algo diferente está en uno mismo y es esa construcción del paraguas que uno decía, o que yo decía, que justamente lidiar con ese rechazo e ir construyendo con lo que uno pueda generar, ya sea a través de afectos, a través de su propia mentalidad, a través de los recursos que uno tiene psicológicos de reponerse ante esa situación, de construir ese paraguas para, a partir de la crisis, generar una oportunidad. El gran concepto aplicado por el filósofo contemporáneo Homero J. Simpson, el opportun crisis. A partir de ahí, cuando te enfrentás al rechazo, te podés permitir, qué sé yo, sentir nuevas cosas, reflexionar sobre otras cuestiones, pensar cosas que en otro momento no tenías el tiempo para pensar y a partir de ahí avanzar y buscar lecciones en esa experiencia, conseguir fortaleza en la resiliencia que uno pueda tener y rodearse también de personas que te hagan sentir valorado, te apoyen y que tu autoestima no dependa únicamente de la aceptación externa de otras personas que no están o que no son relevantes en tu vida cotidiana. Que creo que únicamente ese círculo cercano que uno va construyendo con afectos, con familia, con grupos, con lo que sea, a lo largo del tiempo, tienen que ser los que te vayan marcando como uno se puede sentir o se debería sentir ante determinadas situaciones. El rechazo duele, pero puede también ser un catalizador, una fuente para el autodescubrimiento, la reinvención y que ante cada final también hay un nuevo comienzo. Y creo que estoy en esa búsqueda de entender y ya procesar el final y a partir de ahí generarme un nuevo comienzo. En cada cierre siempre hay un montón de puertas que se pueden abrir y para eso hay que respirar hondo, levantar la vista, estar atento y avanzar hacia lo que sea que suceda con una esperanza y con una expectativa renovada. Porque en definitiva creo que uno tiene que estar convencido de su valía y de a partir de las crisis, de ese rechazo, bueno, en su mente ir construyendo ese paraguas de la lluvia, de ese dolor, para volver a intentarlo, para reponerse y seguir adelante. Creo que en esa línea han estado mis pensamientos en estos últimos días y quería compartirlo porque en definitiva siento que es un pensamiento positivo y que le puede servir a más de uno para lidiar con todo tipo de rechazo o de maltrato o de desconcierto para con otras personas, no necesariamente en el ámbito profesional. Así que me parece, me pareció adecuado expresarlo acá. Creo que a mí también me hace bien ir expresando esas ideas. Yo creo y considero que las cosas van a mejorar y que algo bueno me va a salir y cuando suceda voy a ser el primero que esté feliz en comentarlo por acá, pero en el mientras tanto ir transitando este proceso. Era eso, solo lo que quería ir expresar. Desde ya, a cualquier persona también que esté pasando por un momento difícil, quiero decirle que no está solo, que siempre se puede buscar ayuda y acá en esta comunidad, aunque sea muy pequeña, estamos para darnos apoyo y ayudarnos mutuamente. Así que desde ya eso era lo que quería decir. Como siempre los leo, debatimos en los comentarios lo que les haya generado esta reflexión. Dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal. Si este video les sirvió de algo. Y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.